No creo en ti Creo en todo lo que haces Creo en lo que has hecho en mí Llegaste y me rescataste No creo en ti Aunque el sol se ha marcado Sé que tú eres mi Dios Sobre mí estamos atrás Eres tu vida muy bien Que Dios siente Aunque el mundo se haga hablar Todo lo que haces Yo creo Debo tu palabra Debo que Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo Yo creo Yo creo Yo creo en ti Tú me levantarás Tú me levantarás Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que tú eres mi luz Yo creo en ti 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 ¡Me levantará su Señor! Que levantarás, que levantarás, Señor Que levantarás, que levantarás, que levantarás Señor Yo creo, yo creo en tu palabra, creo en que tú me levantarás, tú me levantarás. Yo creo, yo creo en tu palabra, creo en que tú me levantarás. Tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás, tú me levantarás al cielo. Tú me levantarás, tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás. Tú me levantarás.